¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y que estoy tan feliz con ustedes y les vengo a mostrar mi nuevo rincón creativo. Como les expliqué en un vídeo anterior de la semana pasada, ya tengo Scrarum nuevo porque me he mudado a una ciudad nueva. Yo vivía en Ceuta, España y ahora me he mudado a Valencia, España. Una ciudad maravillosa en otra comunidad, la comunidad valenciana, que estoy súper ansiosa por conocerla, por disfrutarla. Además que he vivido en los poquitos días que llevo en ella una capacidad de arte increíble. Muchas tiendas de Scra, gente maravillosa, súper amable y además de eso, mucha arte. Se respira arte y eso me motiva, me llena de inspiración. Yo me he llenado de inspiración en esta Scrarum nueva. Se las voy a mostrar todo trocito a trocito. Esta sería como el área donde yo voy a trabajar con mis maquinitas para que ellas estén todas preparadas nada más a que yo las utilice porque mi área de trabajo será otra. Ahora verán todas las Scrarum. Se las muestro con todo mi cariño, con todas mis ganas. La he hecho con todo mi amor, con mucha inspiración en una nueva etapa de mi vida y que yo espero que todos y todas me acompañen en esta nueva etapa. Saben que estoy súper ilusionada por vivir esta maravillosa vida de Scra porque estoy pensando hacer muchos proyectos nuevos. Todos los estoy como maquinando en esta cabecita loca. Así que ustedes son los que han hecho posible que esto ocurriera. No solo de que yo me saltara a la piscina y que me arriesgara a un montón de cosas más, sino que también a que fuera más feliz. Ustedes son parte grandísima de mi felicidad, conjunto a mi marido y a mis padres, por supuesto. Pero ustedes forman parte importantísima de mi vida. Quería darles las gracias, invitarlos a mi casa, invitarlos a mi nuevo hogar y que ustedes van a formar parte de él. Así que si les gusta, háganmelo saber en los comentarios de abajo. Yo estoy aquí para lo que necesiten. Últimamente he estado un poquito perdida en responder comentarios y demás porque, por supuesto, he tenido un montón de cambios en los últimos dos meses. Cosas, me han pasado cosas maravillosas, muchísimas cosas. No he tenido tiempo más que de hacer lo que tenía que hacer. Mesas dulces, mudanza, paper fair y claro, no es fácil. Así que trabajo nuevo, vida nueva, hogar nuevo, muchas cosas nuevas. Pero ustedes siguen siendo los mismos y los conservo con todo mi cariño y no tengo ninguna intención de cambiarlo. Les mando un beso grandísimo. Espero que disfruten mi nueva Scra Room. Si tienen algún cambio que quieran hacerles, si les gusta o no les gusta, háganmelo saber en los comentarios de abajo. Y por favor, si quieres que tengamos un sorteo próximamente, que va a ser un sorteo en Instagram, tienes que ir a suscribirte o a darle seguir a mi página de Instagram. Porque cuando lleguemos a los 10K, vamos a hacer un sorteo de ese sorteo que hace tiempo ya lo había comentado, que va a ser tanto de YouTube como de Instagram. Porque voy a hacer un sorteo genial de una C-Cid con troqueles. Así que espero que se vayan a mi Instagram y le den a seguir, porque quiero hacerlo lo más pronto posible para estrenar por todo lo alto esta Scra Room. Los dejo un beso muy grande y disfrútenla. Vamos a empezar. Esta sería la puerta de la Scra Room. Y esto sería lo primero que veríamos. Hice como una especie de rincón allí para sentarme, incluso de bienvenida. Podía haber sido un sofá, pero me encantó estas nuevas sillas, ya que es un poco con la temática de la casa. Y lo quería también un poco para sentarme, hablarles un poco y demás. Le faltan cosas, le quiero poner luces a todo esto en el fondo, colgadas desde arriba. Lo haré, ya lo verán. Y luego necesito un jarroncito que lo tengo, solo que lo tengo en la parte del trastero, donde están los jarrones de las mesas dulces. Para poner estas dos florecitas de aquí y que se vean mucho más bonitas. Pero bueno, se los puse así para que vean una idea, porque me han escrito demasiado que necesitan ver la Scra Room ya. Y entonces lo hice lo más pronto posible. A mí me gusta mucho porque entra una luz increíble. Créanme que he querido grabar el vídeo en esta situación geográfica porque estamos grises. Es decir, está súper gris, nublado, lloviendo, incluso está lloviendo ahora mismo. Para que vean que a pesar de que está súper nublado, la cantidad de luz que entra es increíble. Y es precioso. Eso es lo que más me gusta porque tengo ventanal por aquí, que allí también hay una ventana como de techo. Y luego tengo aquí. Esta es mi nueva casa en Valencia. Y tiene cuatro plantas, o sea, muy, muy alta. Y esta sería como que la última planta y es como para tomar el sol allí y demás. Esto también tengo planes de hacerles algo así chuli, decorarlo muy, muy mono. Es algo para que vean más o menos cómo va quedando. Y bueno, después en esta parte de aquí coloqué algunas de mis tarjetitas porque esto es como una especie de almacenaje. Allí tengo todas las cosas que no suelo utilizar habitualmente y lo he colocado así de manera decorativa. Esto también le quiero poner como un marquito, como este de aquí. Son de el Ikea, como el del abecedario. También se lo voy a comprar para colocárselo. Le faltan muchos detalles, pero más o menos así va a quedar. Así que ya se las puedo mostrar. Y mi parte favorita de la Scragoon y que quería que vieran y que es la que han visto es esta de aquí, el tablón. El tablón de Ikea se compra en Ikea, por supuesto. Y me ha encantado. Yo la idea la tenía desde hace tiempo. Yo había comprado hace mucho tiempo. Quienes me siguen por Instagram han visto que yo compré uno pequeñito. Uno de esos tableros en Ikea y lo compré porque me encantó la idea de colocarlo así de frente en la Scragoon. ¿Qué pasa? Que luego vi una Scragoon de una chica que me encanta y sigo mucho por Instagram que se llama Demian Feeder. Si no la han visto ya está abriendo su canal de YouTube, también la pueden seguir por allí. Y ella unió cuatro paneles. Muchas personas lo han hecho, no solo ella, pero ella fue la que me decidió y me inspiró para yo hacer el mío. Los paneles cuestan 17 euros. Uno, dos, tres y cuatro. En Ikea. Sé que en otras tiendas de este tipo también hay más económicos, pero hay que pintarlos de blanco o los pueden dejar en crudo. Yo se los digo por si lo quieren hacer igual que yo. En total fueron 17 euros por cuatro más los accesorios que van aparte. Lo pueden encontrar en Ikea simplemente con la foto y ya está. Es muy sencillito de encontrar. Vamos a verlo un poquito. Bueno, quería hacerles un vistazo general. La mesa yo la quiero no para trabajar, sino para intentar tener todas mis maquinitas ordenadas. ¿Por qué? Porque mi otra scrap room era muy pequeñita y yo no tenía espacio para tener la siluette, la sissip y la máquina de coser, incluso otras maquinitas a la mano. Cosa de que yo estuviera scrapeando y yo quisiera coser algo y no tendría que sacar de la estantería la máquina de coser o si quisiera cortar la siluette. Entonces eso me limitaba muchísimo y utilizaba poquísimo esas máquinas por eso, porque al final era como, no, tengo que bajarla del estante, conectarla. Entonces aquí lo que quiero, tengo ahí un enchufe, como ven, quiero conectarlas todas, ya están preparadas. Lo que pasa es que para que en el vídeo no estuvieran los cabres reliados, conectarlas y tenerlas listas solo para yo sentarme y quiero coser una tarjetita. Pues me siento y ya está. Y luego el panel se los voy a explicar un poquito todo de cerca para que vean en detalle. Yo le puse lucecitas, no se ven porque hay mucha luz ahora mismo, a pesar de que tenemos el cielo gris. Se lo voy a ir mostrando así muy poquitito a poco para que vayan viendo todo lo que yo tengo. Son cosas muy especiales que conservo e intenté poner todas las cositas que más o menos me gustan. Voy a explicárselo por si quieren inspirarse en él para hacer el suyo. Bueno, en primer lugar coloqué esta especie de tablón, es imantado. Eso lo tenía yo en casa, lo utilizaba para las mesas dulces, lo utilizo para las mesas dulces. Y me encanta porque se pueden colocar fotitos, porque esto es imantado. Es un imantado que va y se coloca. También tiene sus ganchitos que también pueden ir perfectamente. Yo coloqué en la parte de arriba un detallito que me llevó a uno de mis talleres en Sevilla. Remi Tuve, Remi. Me súper encantó, ella lo sabe, que estaba enamorada de su creación. Y yo estaba tan agradecida que lo guardé con muchísimo cariño. E incluso lo coloqué ahí en un espacio protagonista en mi tablón. ¿Qué más tengo? Bueno, tengo también esto. Me lo regaló Cecilia. En mis stories de Instagram dije que había sido otra, pero en realidad fue Cecilia o Cecilia Colamón. La pueden encontrar como La Colina en Instagram. Me encantó, dice sonríe. Me encanta, es súper bonito y me parece súper, súper lindo. Es como una especie de llaverito o adorno. También está en una especie de rincón especial. Una maderita de Lora by Lora, por supuesto. Ella forma parte bastante del tablón, ahora lo verán. Y luego una tarjetita que me regaló Casi Washi. También los pueden encontrar por Instagram. Estas cajitas todavía no he encontrado qué hacer bien con ellas. Estas de aquí. Pero son unas cajitas súper geniales. Porque se abren así y le cabe un montón de cositas. Y luego se vuelve a introducir. Son súper prácticas monísimas porque son como con acrílico y me gusta un montón. Flores que no podían faltar. Esta libretita me la regaló, esta de aquí, me la regaló Violeta con esos bolis que me encantaron. Y también guardan un espacio especial. La nueva colección de Lora, Etnia, que también la guardo con mucho cariño porque me la regaló ella en el Paperfest. Y estos jarroncitos con esas florecitas. Las compré en el Ikea, ambas cosas y lo decoré. Esto lo utilicé en una boda que tenía esos jarroncitos. Los había utilizado en una decoración de boda. Y me pareció súper lindo para colocarlos allí con los tres colores. Luego en esta zona de aquí lo quise hacer como una especie de tienda. Aunque yo quería que fuera algo muy, muy personal. El espacio de Scra no quería que se pareciera a ninguna tienda, por supuesto. Pero sí que fue como de esto que te apetece comprártelos todos. Y dije, bueno, mira, los voy a colocar así. Son una especie de ganchitos que los venden de dos tipos en el tablero. Está este de aquí, que es como un anzuelito. Y luego está este de aquí, que este lo que hace... Se me ha reliado esto. Ahora. Este es como una especie de... El mismo anzuelo anterior, pero con un palito mucho más largo para que yo pueda colocar muchos, muchos, muchos productos. Y yo lo he colocado en esta zona de aquí. Este llaverito me lo regalaron el Paperfest. También lo conservo con mucho, mucho cariño. ¿Qué he colocado? Bueno, aquí he colocado más o menos aquí a mi preciosa Micaela, por supuesto. Todos sus sellitos. Todos sus sellitos. Aquí todos los sellitos. Ya que ustedes saben que formo parte del equipo de diseño de Micaela Ferrero. Y tengo aquí todos sus sellitos y todos sus troqueles. Así como protagonista. El jet bled. Y luego en la parte de arriba coloqué un poco así de variedad, ¿no? Un poquito de todo. Tengo aquí los de Lora. Todos los de Lora. Que además los tengo incluso muy viejitos algunos. Porque son de colecciones muy pasadas. Y luego aquí un poco de los favoritos míos de diseñadoras españolas. Mintopía. La vida en scrap. También tengo aquí de 5 centímetros chop. Y así. Y luego en esta también tengo de otras diseñadoras. Tanto Micaela como Lora. Pero también tengo por ejemplo Alua Zip. Tengo Gigi Moy. Que me encanta mucho. Gigi Moy. Aquí está. Bueno, tengo varias marcas. Pero del formato más larguito. Esos son solo algunos. Son como que los que más, más, más utilizo. Porque ahora les voy a mostrar donde tengo todos, todos, todos los sellos. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí etiquetitas. Cositas. Regalitos. Que me encanta. Esa pulserita. Me lo regaló Don Quasiwashi. Y esta, ya las manualidades. Y luego aquí tengo algunas tarjetitas que he hecho. Esta que me encanta del Día de la Madre. Esta la hice para el equipo de diseño. Esta es de Alua. Para la tienda Scraro & Ju. Y en la parte de abajo un poco decoración. También otra tarjetita que se la hice para darle las gracias a Micaela. Esta muñequita que me encanta. Y luego, bueno, un poco en plan que yo quería que fuera un panel funcional. Las cintas. Ahí les voy a enseñar cómo guardé las lentejuelas. Que me gustó mucho. Cómo quedó. Y además se ve súper bonito. Miren, aquí tengo las lentejuelas. Y con lo que tengo muchas más lentejuelas. Por ejemplo, aquí atrás hay más. Pero tengo un botecito grande de lentejuelas verdes. Y uno chico de las lentejuelas chicas verdes. Y así como hacen como una gama de colores súper lindo. Me sirve para verlas todas e inspirarme. Y además también como decoración. Porque los colores son preciosos. Para los shakers y todo lo demás. Aquí el de Paper Fet. Y luego las cintas. Que esto viene especial para las cintas. Esta parte de aquí es como una especie de gancho. Y luego trae como un palito. Que le da vuelta a todas las cintas sin problema. Y están de manera organizada. Podría colocar muchas más si quieren. Yo solo quería colocar las que más utilizo. Los colores que más utilizo. Pero las otras ya las van a ver en un cajón. Que también las tengo allí. Y ya en esta parte de abajo. Coloqué como una especie de carrito. Que también lo compré en el Ikea. No quiero crearles necesidades chicas. Pero bueno. Es que me han pedido que diga dónde compré las cositas. Estas dos cosas son de Ikea. Estas se las he mostrado muchas veces. Son compradas para colocar para la cocina. Para estanterías. Para lo demás. Las hay de este tamaño y mucho más anchas. Yo las uso mucho en los candy bar. O en las mesas dulces. Y yo suelo reutilizar un poquito esto. Estas de aquí también son cajoncitos. Que antes los tenía como en un palito. En esta zona. Y los guindaba. Porque esto se puede. ¿Ven? Como que enganchar. Y se queda ahí en esa parte. Ahí también queda súper cuqui. Pero bueno. Yo lo quería así. Y tiene para colocar un tubito. Y guindaba. Eso. Están todas estas partes de aquí. Lo he hecho como una especie de cajoncito. ¿Qué más cosas? Bueno. De aquí. La manera por la cual. Coloqué esto. Esto es que se ha caído. Y ahí está mi móvil. Vamos a ver esta parte. Porque yo compré un tablero en el Ikea. ¿Cómo lo hice? Se lo voy a alejar un poquito. Para que me vean cómo es el tablero. El tablero mide 2 metros por 75 centímetros de ancho. Es el tablero que mide 2 por 75 centímetros. Hay uno de 1,50 centímetros. Pero a mí me gustó el de 2 metros. Porque me daba genial para yo centrar los dos tableros. Y además para colocar las tres maquinitas de manera que me quedara más espacio. ¿Cómo lo he puesto? Porque solo se vende como decir el tablero. Esto no es un escritorio. Esto Ikea te da opciones para que tú lo armes. Este cajón o la cajonera se compra aparte y luego las patitas que son esas de allí también se compran aparte. Yo lo que he hecho es en un sitio un cajón y en otro unas patitas. Para que no me subiera tanto de precio. Pero pudiesen poner también cajón y cajón. Lo que pasa también es que si coloco un cajón aquí me va a limitar un poco el espacio para yo introducir las piernas y utilizar ese espacio para la maquinita de coser. Por ese motivo yo quise poner patitas y un cajón. ¿En el cajón qué tengo? Bueno, tengo un poco de todo. Lo tengo como seleccionado. Siempre está el cajón de sastre que sería el primer cajón. Que es como donde tengo todas las cintas de cara, las grapas, las tallitas, cosas así que no tienen como mucho sentido. Esto lo tengo aquí con mucho cariño porque me lo regalaron en un taller. Ayer me lo regaló Paula, lo hizo ella, pero como no es Navidad pues no lo puedo colgar, pero lo tengo allí para siempre recordar. En este segundo cajón pues tengo también un poco de sastre. Ahí me equivoqué al armarlo. Esto tenía que tener blanco y lo hice al revés y ya dije lo dejo así. Y aquí está un poco también pues la fuse, todas las pinzas, las cosas de mix media y ese tipo de cosas. Y ya aquí sí te coloqué todos los cimos, cinta, el tablón de la fuse. Bueno, un poco así cajón de sastre. No está muy organizado. En este de aquí tengo las cosas de costura y de la sisi. Como un poco en plan quiero coser o quiero utilizar la siluette, pues utilizo esta de aquí. ¿Ven? Que tengo ahí como las cosas de la siluette. Y un costurerito que me hice, que les grabé vídeo hace tiempo, pero no se los he subido. Si les gusta, comentenmelo en la parte de abajo y les muestro cómo se hace. Es como una especie de costurerito. Lo tengo todo hecho un desastre porque estuve cosiendo algo para mi marido y lo enrollé todo así. Eso me encanta porque aunque esté hecho un desastre, se va a guardar genial y siempre queda mono. Bueno, es como una especie de bolsito. Lo quería así para que me entrara en cualquier sitio y no me ocupara mucho espacio. Porque las cajitas siempre estamos como guardándolas por todo el sol. El último cajón lo tengo para todo lo de pintura. Todo lo que tiene que ver con pintura y demás. Excepto los rotuladores de alcohol. Pero todo lo que son cajas de pintura, los espectrum, los acuarelables, esto, la cartografía, las acuarelas, un poco del todo. Los rotuladores de tal, las tizas, los pastels, un poco todo lo que tiene que ver. Cintas de lettering y este tipo de cosas. Esto es como para el único que estaría como sectorizado. Y así un poco la cajonera que me sirve también para quitar un poco de desastre. Y además para organizarlo todo. Bueno, este sería como mi zona que más me gusta de las Classroom. Me parece que se ve súper bonita. Ahora le tomaré un montón de fotos y se las subiré a mis redes sociales. Sobre todo Instagram que estoy muy ilusionada con esa red social nueva. ¿Qué tenemos siguientes? Hemos visto como que todo el ala de este lado. Y ahora vamos un poco al centro de las Classroom. En el centro de las Classroom, justo al lado del panel, tengo como todos los papeles y todo este tipo de cosas. Porque yo, mi intención era grabar justo o aquí o en esta zona de aquí o justo aquí detrás y que todo estuviera como decorado. Que yo tuviera muchos sitios en donde yo pudiera colocarme enfrente y grabar en un fondo lindo. Entonces, bueno, aquí que tengo, tengo un jarroncito que también lo compré en el Ikea. Y este tablero que se los mostré en mi Instagram, donde lo compré, me costó 7 euros. Me han preguntado muchísimo, muchísimo por él. Lo hay en rosita y en negro. Obviamente en Fusia era mi favorito. Y lo que hacen es ponerle, quitarle y ponerle lo que ustedes quieran escribir. Le trae un montón de letras. Me costó 7 euros en el Primark. Y me encantó. En esta zona de aquí, tengo los álbumes más recientes que he hecho en los talleres. Estos de aquí son los álbumes que tengo para los talleres ahora de Cádiz y de Alicante. Las que no se hayan inscrito en el taller de Cádiz y estén interesadas va a ser este de aquí. Es una belleza. A mí me gusta mucho esta colección de Spring Marker. Y es una cajita. Es súper grande y es acolchadita. Hay todavía plazas para este taller. Y va a ser el 30 de junio del 2018 y 1 de julio del 2018. O sea, ese fin de semana, sábado y domingo, que es justo ese día, cambiamos de mes de 30 a primero. Si no te has inscrito, 30 de junio, 1 de julio del 2018. En Cádiz, en Papyrus. Aprovecho y ya lo digo por aquí. De todas formas, tengo pendiente grabar un vídeo porque no le he hecho mucha publicidad y ya falta un mes. Así que pronto. ¿Qué más cosas tengo aquí? Bueno, tengo un poco... Como yo siempre he dicho, me gusta que mi decoración sea tanto funcional como decorativa. Así que esto es una jaulita en donde tengo cintas y demás. Más álbumes, el álbum corazón y luego esto también es decoración, pero me sirve para almacenar las tarjetitas, etiquetas que tengo y bueno, un montón de cosas. Esto que lo conservo con mucho cariño, me lo regaló mi amiga Meme en nuestra despedida. Una cajita de luz que me encanta mucho y bueno, yo le he puesto amiga forever o he intentado poner eso. Es súper linda, no sé dónde la compró pero me encantó. Y bueno, aquí un poco más, también guardando un montón de etiquetitas y demás. Esta zona de aquí no va a quedar así porque he estado hablando con Cata, mi amiga Cata de Por Amor a Violeta. Y le he mandado a hacer, ella, para las que no lo conozcan, he subido un vídeo hace una semanita o así. Ella lo que hace es cortar madera y te hace lo que tú le pidas. Y yo le he pedido estos cajones que se colocan en esta especie de base y tienen muchas tableras para colocar todas las colecciones. Se lo he visto un montón de scraperas, americanas sobre todo, y a mí me gustaba mucho la idea, quien me inspiró o me decidió a ya pedirlo, fue Micaela Ferrero que ya tiene en su scrap room estas especies de cajones con todas estas tablitas que están hechas a medida. Pues bueno, Cata está por hacérmelo, así que todas estas colecciones van a quedar chulísimas porque las quiero poner así. Solo que todavía no me ha llegado, ya me lo hizo, está en camino. Así que pronto les tomaré fotitos también y lo mostraré en algún vídeo por aquí que nos queda pendiente. Ya en la parte de abajo he comprado estos cajones que me encantaron muchísimo porque entran una cantidad, pero una cantidad que no tienen ni idea de cosas. Se les voy a mostrar por dentro lo que tiene y se ven súper bonitos porque no solo decoran, sino que tapan todo lo que tiene dentro. Este de aquí tiene todas las colecciones pequeñitas, todas esas colecciones que utilizamos poco, o al menos yo las utilizo poco porque yo suelo utilizar más las colecciones de 30x30, pero sí que tengo algunas, poquitas de 6x6 o de estas de 20x20. Y luego estos son bloks de 180 hojas que solo los utilizo en ocasiones especiales. Solo en ocasiones especiales, por ejemplo, bloks como estos más pequeñitos, que también me gustan bastante y los de 20x20, los más grandecitos y ya más chicos, 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 chicos. Esto, como no hay un espacio para colocarlos porque tengo muchísimas colecciones, entonces lo que hago es meterlo aquí, se busca muy fácilmente porque se encuentra perfectamente y luego además no se ve, no se me ve todos los papeles, todos regados, porque esto pesa muchísimo, todo lo que es papel pesa muchísimo. Y luego esto de aquí lo tengo un poco así que no sé qué ponerle, así que he puesto un poco de todo. Pistola de silicona, tabla, libros, un poco de todo, pero miren, es como un poco desastre y se ve súper bien porque queda monísimo, como encerradito y es blanco, el mismo color y queda perfectamente en el borde, así que me encanta. Eso es más o menos lo que coloqué en la parte lateral al tablón, como que esta es la entrada y esto es la parte que yo veo de frente. Esta no es mi zona de trabajo, sino que mi zona de trabajo, miren cómo se escucha la lluvia, sería esta de aquí, esta sería mi zona de trabajo. Yo siempre había soñado con un scrap room que tuviera una isla en el centro, es decir, algo que yo pudiera sentarme y que no tuviera una pared en frente, justo en frente, como esto de aquí. Es verdad que se scrapea muy bien porque luego tienes todo más o menos a la mano, pero yo siempre me sentía como encerrado. Yo quería tener una isla en la que yo me pudiera sentar allí y pudiera tener algo bonito por detrás o algo bonito por delante, que sería toda esta zona de aquí. O sea, yo me sentaría aquí, estoy haciendo aquí ahora un proyecto, yo me sentaría aquí y tengo mi lámpara de luz allá arriba, ahí lo ven, y yo vería hacia adelante todo esto con mi ventanal y detrás, si quisiera grabar un vídeo y que se viera un fondo bonito, tuviera toda esta zona de aquí, que ya ahora les voy a mostrar todo eso. Aquí tengo un montón de álbumes y demás. Por eso yo quería tener una mesa amplia, una mesa bastante amplia, que además tuviera una vista mona y que yo pudiera tener también un espacio luminoso y que no estuviera en frente a una pared. Eso era algo en mi gusto, hay gente que le gusta tener la pared de frente. Yo lo que hice para no tener que estarme moviendo constantemente hasta allá a buscar cosas fue poner unos cajones aquí, se los voy a mostrar. Son unos cajoncitos como de frutales, en los que de estos de toda la vida también los compré en el Ikea. Yo los utilizo para las mesas dulces o los candivar, pero como los tengo, los reutilizo en mi escrarro. Aquí tengo todos los efectos North, que son, los utilizo muchísimo, los quiero siempre tener a la mano. Mi silicona caliente, tijeras, todos los rotus. Y en este cajoncito de aquí del fondo tengo como una especie de cajón desastre en el que tengo de todo un poco. Pues tengo la pistola de calor, tengo los pegamentos, tengo las bases de acrílico, tengo esto para sellar. Tengo un poco de todo así como que está desordenado, pero realmente no se ve desordenado. Y me sirve para ir teniendo pues todo lo que yo necesite en esta zona, porque yo voy a trabajar allí y lo único que tengo es que extender la mano. En la parte delantera yo me coloqué, porque me compré esto nuevo que se los quiero mostrar. Luego buscaré los nombres y si puedo se los coloco en la parte de abajo. Esto es una adquisición nueva que compré en el Ikea, me encantó, no lo había visto. Esto es nuevo, decía, lo ponían como novedad. Es de madera, me va genial y combina genial con mis cajoncitos y está todo súper organizadito. Entonces es como una especie de madera blanca que me parece genial. Y lo que más me parece genial es que, miren, entra genial. Genial, miren, entra perfecto, ni más adelante ni más atrás. Aquí todas las plegaderas, aquí un poquito de todo. Y luego los entran genial, los pegamentos entran genial. Todo es como el tamaño perfecto para una scrapera. Me gustó mucho y la estética también me gustó muchísimo. Ahora les pongo el nombre en la parte de abajo, me costó creo que 10 euros o 15 euros, no recuerdo bien. Pero ahora se les colocó en la parte de abajo y lo pongo allí. Y parece que es que he hecho como una especie de engranaje perfecto, ¿ven? Como que he hecho una especie de perfección que lo he mandado a hacer. Bueno, aquí sobra un poquito, pero bueno, es cuestión de nada, de nada, de nada. El tablón este sí que lo he mandado a hacer justo a la medida que yo quería para la mesa que estaba debajo. Porque esto es una mesa y yo he puesto un mantel y el tablón encima. Para que en el vídeo se me vea el tablón y se me combine toda la scraproom así blanquita como todo lo demás. Ahí. Aquí tengo mi proyecto con mi lámpara de luz y luego he puesto una mesita aquí accesoria. ¿Por qué? Bueno, por dos motivos. Primero, porque yo noté en mi scraproom anterior que cuando yo trabajaba siempre tenía un montón de cosas alrededor de toda la mesa y necesitaba siempre como que una mesita accesoria para desahogar. Y si luego quería utilizar alguna tinta que nunca utilizaba porque siempre manchaba todos los papeles que tenía alrededor, entonces yo decía, necesito un lugar en donde yo pueda entintar o poner el yeso o poner cosas que yo no esté utilizando pero que vaya a utilizar. Porque cuando uno está grabando vídeos siempre necesitas como que tener todo a la mano porque el tiempo de grabación es muy importante. Por eso cogí esta mesita que es de vidrio y me va genial, es de vidrio y me va genial para entintar. No se mancha, no se raya, por lo tanto me viene ideal por si yo quisiera hacer un spray, si quisiera poner gesso o si quisiera colocar cualquier cosa. Por eso la busqué de este material y me pareció que este tamaño era genial para todo esto. Y además tengo aquí la cizalla ya preparada, cosa de que si yo tengo que cortar algo aquí y no quiero hacerlo con esta, me vengo directamente con esta. Así que me encantó, también me compré una alfombra rosa, también la compré en el Ikea y me costó creo que 60 euros. Tenía que haberla comprado más grande, pero bueno, está linda porque cuando entra se ve así como rosita y combina todas las cras. Por eso coloqué esta mesita aquí y me encanta. Más o menos allí tengo luego en la parte de abajo pues la papelera y estas como que cajones, cositas de adorno. Y tengo allí para colocar los pies para estar más cómoda. Ya hemos visto casi todas las cras room, la mitad, un poquito más de la mitad. Lo que más me encanta es esta zona de aquí que es súper luminosa y además eso de allá afuera me encanta. Ahora tomaré el sol cuando haya. Y ahora vamos a ver la última parte de las cras room. En esta zona se ve como una especie de un montón de estantes y luego al fondo tengo otra terraza, es como una doble terraza, por eso me gusta tanto, porque tengo aquí más luz que me entra. Esto es para hacer aquí barbacoas. Tengo mucha más luz y no voy a tener nada de sombras porque tengo luz arriba, tengo luz hacia un lado y tengo luz hacia el otro lado. Y de aquí en esta zona del frente también me entra luz, lo que pasa es que ahora la tengo cerrada, pero no sé por qué. Les voy a mostrar que hay justo aquí debajo, esta es la casa y miren abajo está la zona transparente. Es la zona que les mostré en un history en Instagram, no ven que la casa es muy alta, muchas cristaleras. Y esa zona de allí es la zona que les mostré en un Instagram que todas empezaron a comentarme como loca. Porque el piso es transparente, se mira hacia el garaje que tiene como una zona de piedras y de matitas. Y la mesa, las sillas, el piso, las paredes son todas transparentes de cristal y eso es genial, me encanta, es mi parte favorita de la casa. Por lo tanto yo aquí tengo perfectamente audiovisual a la casa. Y además me gusta porque entra mucha luz porque, miran, escuchen la lluvia, el techo también es como de un cristal, como un plástico blanco, pero traspasa la luz perfectamente. Por la noche se ve ideal porque hay muchas lucecitas escondidas como en las piedras y se ilumina, es súper bonito. Bueno, eso normalmente no lo veo, pero si me asomo puedo gritar, por favor, ayuda. Y bueno, aquí el sofá, me hubiese encantado que el sofá fuera verde min, pero era negro. No creo que esté mal porque puede dar contraste con todos los cojines que le he puesto. He comprado muchísimos cojines, todos también en el Ikea. Y Ikea no me paga nada, por si acaso. No crean que le estoy haciendo publicidad, sino es que muchos me pidieron que fuera diciendo dónde compré las cosas por si querían hacerlo igual que yo, no tengo ningún problema. Encantadísima de que se inspiren en mi scraproom. Y compré todos esos menos, ese de allí que ya lo tenía desde hace mucho tiempo, en el Ikea. De corazón, de muchos colores y los quise hacer como una combinación un poco para que bajara un poco el color negro del sofá. Esta zona la quiero para editar los vídeos, por ejemplo, llenarme de inspiración o diseñar en esta zona que estaría cómoda, tumbada, pero viendo y observando toda mi scraproom y así como que inspirándome un poquito que no esté en la sala o esté en la cocina, sino que en esta zona cómoda. Me gusta mucho eso de tener allí. Y ahora vamos a ver la última parte de las scraproom. Esta zona era como una especie de cocina, pero yo la intenté adecuar para que me sirviera como esas scraproom de las americanas en las que tienen sus scraprooms que parecen una cocina realmente. Son cocinas, pero adaptadas a scraproom. Pues yo lo que quise hacer fue eso. He pedido opinión y me han dicho que bueno, que sí, que no parece una cocina. No lo sé, pero yo lo que hice fue en la zona donde iba la nevera, puse una cortinita, la amarré allí. Y esto lo tengo un poco para guardar todo el cartón contracolado, las cosas de encuadernación. Miren, todo tengo allí como cestitos con cosas de tela de encuadernación, las luces. Estas son las luces que voy a colocar en el resto de las scraproom que quiero que esté muy muy luminosa con muchas lucecitas pequeñitas. Y bueno, tengo allí un poco de todo. Tengo allá Pegasus. Y tengo así como, me encanta esta zona porque es bastante alta y me permite colocar lo que yo quiera. Que además es bastante amplia, aquí tengo todo lo que son los, el papel para encuadernar y demás. Y con una cortinita rosa, que me parece ideal. En esta zona, como yo no quería que pareciera una cocina, lo que he hecho es colocar como una especie de mesa candivar, pero en vez de dulces, pues pintura, cinta, flores y demás. Vamos a empezar por aquí. Cuse tres cajoncitos de frutas. Estos también los compré en el Ikea, pero los venden en color crudo. Y yo lo que he hecho es pintarlos de blanco, para que combine con todas las scraproom. Flores, que son para decoración de los álbumes, pero las coloco allí de manera decorativa. Todas mis... Mis alpain de la pajarita, que tengo un montón. Ahora van a ver allí hay más. Y luego coloqué... Estos también los compré en el Ikea y cuestan 1,80 céntimos, me parece. Cada tarrito. Cada tarrito. Además viene súper ideal, porque el cierre es bastante cómodo. Cierra bastante bien herméticamente, no le entra polvo ni nada y es suavecito. Y lo coloqué como una especie de decoración candivar. Coloqué amarillitas y naranjas, lilas y azul, blanquitas. Y luego allí coloqué las rosas, que las tengo allí como abiertas, como una especie de decoración. La gramita. Y aquí todas las maderitas que tengo. Maderitas, maderitas, todo esto es madera. En esta zona también coloqué cintas, encajes y maderitas. Y en la casita, que la pinté de blanco, la utilicé para colocar los bombones en los candivar. Tengo algunos, no todos, tengo que sacar ahora de un cajón que tengo allí más para terminar de llenar toda esta zona. Todos los champs que tengo por aquí. Y hay adornitos y demás para tenerlos todos como a la mano. Y tenerlos bien observados, que yo pueda decidirme por uno fácil. Que no tenga que estar rebuscando ahí con el dedito. Y me gusta mucho esta zona. Cómo quedaba el resultado porque tenía muy mala pinta lo que yo podía haber hecho con esto cuando yo llegué a la casa. Y la verdad que el resultado de lo que hice me gustó. Está claro que no es la escra room planeada, planificada. Pero el resultado me gusta sobre todo porque tiene mucha luz y eso me encanta. Voy a abrirles esto de aquí para que vean lo que tengo. Tengo un poco de todo. Aquí están todo lo que son las crea y decora, todas las entrevistas, álbumes que tengo ya terminados, ya revisados. Y todo lo que son cartones, libros, estos son los stencils, maderas recortables, imprimibles y todo lo demás. Y en la parte de allá arriba tengo hojas de cartulina que yo las corto y las tengo intención de colocarla en lo que me va a ser violeta. Estos son puros abecedarios que tengo allí en una cestita bien guardados, abecedarios de los que se compran. Y luego bueno, aquí también un cajoncito con recortables y una pequeña decoración. Cosa de que cuando yo abra no me agobie, se vea todo ordenado a pesar de que no hay nada específico allí. Y en la parte del otro, es decir, este de aquí, del centro, tengo las telas. Todo lo que es telas para los ángeles. Esta zona me gusta porque está cercana a mi zona de trabajo, como ven, está muy cercana a mi zona de trabajo. Y lo único que hago es simplemente, si quiero alguna tela nueva, buscarla. Igual que toda la zona esta de aquí. Tela y luego estos son cosas de bisutería que yo tengo desde hace mucho tiempo, que eran mis cosas favoritas y las conservo todavía. Ahí todavía no he puesto nada. Le faltan muchas cosas todavía a las craft room, detalles y demás, pero más o menos así es como va a quedar. Y ya en la última, que es donde tengo la zona de las pinturas, tengo en este cajón de aquí todos los sellitos y más pintura. En estos sellos de aquí tengo que organizarlos mejor porque están todos puestos así como un poco desastre. Tengo que irlos poniendo por categorías, tengo que organizarlos. Aquí tengo todos los troqueles, todos los troqueles, ven. Y yo tengo como esta especie de sobrecitos que tienen transparentes. Es como un sobre. Esto lo compré en un bazar. Son de estas carpetitas que vienen para introducir CD o CD o CD o lo que sean fotos también. Son como álbumes de fotos y se introduce como que la foto aquí. Entonces yo lo que hice fue quitarlos de ese álbum y ahí colocaba los troqueles tanto de un lado como del otro. Tenía esta pequeña etiquetita para colocar el nombre de lo que tenía adentro y después además se veía. Y por eso yo tengo así como que todos los, ven, por ejemplo. Tengo así y entonces tengo este y este porque son de boda. Entonces aquí pongo boda. Este más de boda y así, ven, boda, boda y boda. Y tengo un montón más de sellos y tengo, la mayoría de los sellos los tengo ya sacados de su empaque. Ustedes me ven muchas veces en los vídeos ya directamente como que el sello sin nada. Yo los únicos que conservo con el papelito son los de Lora porque, no sé, porque me encanta tener su nombre arriba. Pero realmente casi todos los desempaco porque me gusta meterlos así. Cosa de que yo saque el sello y ya lo pueda utilizar, ¿no? Me la llevo, así que me gusta bastante. El, ven, saco la bandejita y me la llevo. Y ya tengo todos como que empaquetados aquí. Esas también las compré en el Ikea. Creo que me costaron 2 euros o 2,50. Luego aquí tengo sellitos de madera que suelo utilizarlos pocos pero son los que más conservo con cariño. Estos son los de Violeta. Estos de aquí me los regaló Joana que me encantan y las tengo allí de protagonista. Y luego más pintura y estos son todos los polvos de embossing. Todo lo que es polvos de embossing. Y lo tengo como colocado en plan por colores. Para que yo nada más tenga que buscar el color que quiero y ya sé cómo embosan con esa mariposita. Básicamente esa es como que toda la zona de arriba. Y en la zona de abajo tengo unas cajoneras y luego una zona que me encanta porque me parece súper práctica. Se las voy a mostrar así muy rapidito porque ya tenemos bastante tiempo. Por aquí vamos a ver en esta zona tengo todas las cartulinas. Ustedes saben que yo utilizo mucho el formato cartulinas pero utilizo el formato cartulinas de 60 por 50. Entonces me encanta este lugar porque puedo tenerlas rectas sin que tenerlas pinzadas ni nada. Sino que puedo ir viendo a lo mejor en un futuro, si no lo sé, coloco también baldas en esta zona para tenerlas todas apiladitas. Ese es el disco duro donde ahí guardo tesoros de vídeo. Si ustedes supieran la cantidad de vídeo que tiene ese disco duro, alguien viniera y lo robaría. Porque tengo tantos, pero tantos álbumes sin editar en ese disco duro que sería cuestión de sentarme un año a editar, yo qué sé, 100 vídeos. Y de todos los álbumes que he hecho. Todo lo grabo pero después no lo puedo editar todo porque sería imposible. Pero sí es verdad que me encantaría sentarme un día con este tesoro y editarlo entero. ¿Qué más? En estos, bueno, esto es lo último que les voy a enseñar. Tengo aquí todas las perforadoras. Yo no tengo, como ven, muchas. No suelo tener muchas de estas. Solo tengo como que las imprescindibles de borde, de circulito. Yo las utilizo mucho sobre todo para los candy bars. Y luego tengo estos que son los de Women's Water Keeper. Que es el candy box, los punch board. Y el 123 también la tengo aquí. Tengo aquí la party board. Bueno, tengo como que mis perforadoras. Estas son todas las que tengo. No tengo más que estas. No suelo utilizar, no suelo comprar de más. Compro las que voy a utilizar y ya. No me vuelvo loca comprando de este tipo de perforadoras de borde ni nada. Las imprescindibles. Bueno, tengo eso por aquí. Por aquí tengo más cintas que son como un poco todo el yute, las rústicas. Que son las que no me entraron allí. Como ven, tampoco son tantísimas. Porque en la zona del tablero tengo las que sí que más, 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 más utilizo. Que son esas de allí. Que son las que más, 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 más utilizo. Esas. Y luego aquí las que segundo más utilizo y aquí las que menos. Exceptuando los yute que sí que los utilizo muchísimo. Un poco de todo, dilitos que me regalaron, encajitos que me regalaron y así. Voy un poco como teniéndolo todo. Me gusta que se amplia el cajón. ¿Qué más cosas? Aquí tengo como los candy bar. Lo que utilizo para los candy bar. Bolsitas de papel, servilletitas abajo también. Y bueno, esto es del tablero. Y ya aquí ya, bueno, un poco de todo. Aquí flores que sobraron, fotitos que tengo pendientes, algunas perforadoras. Mi micrófono de Beyoncé. Y bueno, un poco así, un poco cajón de sal. Más o menos eso sería como mi scrap room. Esta zona también me gustó mucho el resultado como quedó. Que todo sea blanco, me encanta. Miren como llueve. Está gris. Pero no pueden imaginarse lo gris que está el cielo. Y bueno, este sería mi scrap room. Ah, se me olvidó decirles que en esa zona hay un bañito pequeñito. Que me encanta porque créanme que en una casa de cuatro plantas se agradece que haya un baño en la scrap room. Además para limpiar pinceles, para hacer pipí por supuesto. Y también para limpiarte las manos, para pinceles, para pegamento y todo lo demás. Ahí tengo un bañito pequeño que me encanta, me chifla. Esto de aquí se puede bajar o lo puedo subir. Dependiendo de lo que yo quiera. Y bueno, este sería como mi espacio personal. Me faltó enseñarles que arriba he colocado, miren el cuadrito que me regalaron. Que me encantó, lo puse allí de protagonista. Junto a todos los álbumes, los pocos álbumes que he hecho que conservo. Porque básicamente casi todos son para talleres o que he hecho solo específicamente para el canal o para alguna tienda. Entonces son pocos, pues para mí son pocos para toda la cantidad de álbumes que he hecho. Los demás los regalo o los vendo. Y tengo todos esos allí por eso. Y bueno, espero que les haya gustado mi scrap room. Estaré por aquí muchas, 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 muchos domingos hablando. Les quiero hacer más vídeos, incluso mostrándome. Ya me muestro bastante, pero soy tan pesada que quiero mostrarme más. Porque mi idea es sentarme allí y grabarles que se vea esta zona de allí. Y poder explicarles los tutoriales yo sentada. Y que ustedes puedan mirar mi cara y además tengan un fondo bonito para ver. Igual que en esta zona de aquí. Si estoy trabajando en algo, cortando algo o cosiendo algo. Que ustedes tengan pues una visión bonita del lugar. Espero que les haya gustado muchísimo mi scrap room. Se las muestro con todo, 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 todo mi cariño y mi amor. Que les dejo entrar a mi vida y a mi casa un poquito. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si es así, háganmelo saber en la parte de abajo. Les mando besos, besos, abrazos a papuches. Y todos los besos del universo. Un beso muy, muy grande. Recuerda que te espero en mi página de Instagram, Bellas y Creativas. Y en mi página de Facebook, Bellas y Creativas. Y aquí, Johanna Rivero. Y recuerda ponerle me gusta si es de todas. Un besito. Adiós. Un besito grande, grande. Adiós.